Hola a todos, aquí estamos en un nuevo capítulo de nuestro curso de .NET Core y bueno en el anterior vídeo ya vimos cómo dar de alta a un usuario y en este vídeo vamos a ver cómo manejar los enlaces de iniciar sesión, cerrar sesión y registrarse en función de si el usuario ha iniciado sesión. Si recordáis vamos a mostrarlo porque yo llevo un tiempo sin trabajar este contenido aunque vosotros por el canal lo veáis bastante más de seguido. Si nos quedamos pendientes si iniciamos sesión, bueno pues mostrar algún tipo de identificativo mostrando que sí que el usuario había iniciado la sesión. Como veis he añadido aquí dos enlaces, uno de registro y otro de login. Bueno, el de registro lo teníamos, que es este, básicamente añadido el de login y luego el que muestra los datos del usuario que está logado. Aquí este formulario fue el que completamos el otro día. Ahora en este vídeo voy a mostrar el mecanismo para cerrar sesión. Si iniciamos sesión con un usuario, o sea, si creamos un usuario nuevo, vamos a poner prueba6, arroba gmail.com, password123456 y creo que puse mayúsculas y minúsculas que no permitiera, o sea que tuviera que tener la contraseña. Si guardamos y iniciamos sesión y hago que las password coincidan, no como esta vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Debe ser que he puesto algunas de las letras que no concuerda. A ver, vale. Una vez que iniciamos sesión, pues veis que nos sale el botón de logout, que es lo que hemos hecho en este vídeo, lo que he hecho. Ahora explicaremos un poquito el código. Y que al cerrar vuelve a salir, bueno, por los logins de registro, o sea, por los enlaces de registro y de login. Estáis viendo que si se sigue viendo el contenido, esto lo haremos más adelante. De momento, en este vídeo vamos a ver como el mecanismo interno por el que hemos conseguido ya cerrar una sesión y añadir el registro. Bueno, he creado aquí la vista de login, que hasta el momento, bueno, simplemente he creado el enlace, pero esta funcionalidad, como digo, la veremos en el siguiente. Por eso estoy lanzando excepción, ¿no? Porque sí que he puesto en el controlador para que me conteste, si hacemos una petición, pero no he puesto la vista de volver. Bueno, vamos a mostrar un poquito la lógica. Creo que ha quedado claro que si el usuario no ha iniciado sesión, pues mostramos los enlaces de iniciar sesión y registrarse. Y si el usuario inicia la sesión, pues ocultamos dichos enlaces y mostramos el enlace de cerrar sesión. Que los datos que se ven en el enlace de cerrar sesión corresponden al valor que tenemos en la tabla usuario. Bueno, si mostramos los datos, vemos que decidimos que el nombre de usuario, bueno, pues en su momento fuera el email. Como veis, tenemos todos estos registrados de pruebas anteriores y de otros valores y este es el valor que se va a mostrar, que bueno, que se está mostrando cuando un usuario está logado. Vale, bueno, vamos a contaros un poquito el código y bueno, lo primero que hemos tenido, que tuve que hacer fue añadir, bueno, pues la librería necesaria, es el using a nuestra vista donde tenemos todo lo que vamos importando. Esto es para tenerlo de una manera global porque hará falta en más vistas seguramente, con lo cual mejor ponerlo aquí que vista por vista. Esto es simplemente para no duplicar código. Podríamos haber hecho esto y haberlo añadido aquí arriba. Pero para no duplicar código, como digo, por si fuera necesario añadirlo más vistas, pues lo hemos añadido aquí, en la vista Viewing por 6HTML, que para eso la creamos en su momento. Vale, después, en la lista general, digamos, en la que es común a todas las páginas, bueno, pues inyectamos la funcionalidad para manejar las contraseñas. Esta es propia de Entity Framework. Inyectamos Synix Manager en el layout.cs.html para validar y verificar si el usuario que ha iniciado sesión, bueno, pues si lo tenemos almacenado en nuestra base de datos, si existe realmente, si no existe. Bueno, esta clase y esta funcionalidad, como digo, no la proporciona Entity Framework. De hecho, las tablas, las PNC Users, las PNC Roles, Logins, Claims, todas estas son las generamos en vídeos anteriores que si queréis podéis chequear vía Entity Framework. Vale, una vez que tenemos esto claro, pues en la vista layout.cs.html, pues tuvimos que, tuve que añadir la lógica para poder cerrar sesión en la vista general. Y lo hemos hecho lanzando una solicitud post para cerrar la sesión. Este es el código que hemos modificado respecto al vídeo anterior en esta vista. Como siempre, os dejaré un RAR con el proyecto al completo en Patreon, ¿no? Para, si algunos os animáis a haceros Patreon, porque de momento, pues no cuento con nadie, pues aquí tendréis el código fuente al completo. Bueno, no cuento con nadie a la fecha de grabación de este vídeo, no sé si en el momento de publicación, si habrá alguien. Bueno, y la lógica que hemos añadido aquí es que si el usuario está logado, hacemos que aparezca el link de cerrar sesión, que es básicamente este código que hay dentro de este IF. Bueno, como veis, hemos añadido un enlace al que hemos hecho que llame al método cuentas, o sea, al controlador cuentas, al método cerrar sesión del controlador, que ahora veremos cómo lo hemos creado, y que muestre la información del usuario, el nombre del usuario que tenemos almacenado en nuestra tabla ASPNetUser, la que tenemos aquí. Esto es lo que hemos añadido. En el caso de que el usuario esté logado, bueno, pues sacará este enlace. Y en el ELSE, pues hemos puesto el link de registro, que ya lo teníamos del vídeo anterior, que como veis va al método registro de nuestro controlador cuentas, y hemos añadido el método login, que va también a nuestro controlador cuentas, pero en este caso, este nos devuelve una vista sin funcionalidad, que es lo que hemos visto anteriormente. Y con esto, ya tendríamos la vista preparada para que cuando un usuario esté logado, pues aparezca su email, vamos, los datos con los que se dio de alta, en nuestro caso el email. Bueno, esto tenemos preparada a vista. En el controlador, bueno, pues ya teníamos toda esta lógica, teníamos nuestro método de registro, por el vía GET y vía POST, y tenemos nuestro método de POST, para cerrar sesión, bueno, lo he puesto POST, lo he puesto del tipo POST, para, bueno, porque más seguro que el método GET, ¿no? Por este motivo, pues lo he puesto como POST, el cerrar sesión. Hemos añadido simplemente este código, en el caso de cerrar la sesión, lo estamos haciendo también con un método, vamos a ir a la definición, lo estamos haciendo también con un método propio del Namespace, bueno, con un método propio del punto Nescore, en uno nuestro personalizado, uno que hemos podido utilizar gracias a, bueno, hacerlo vía Entity Framework. Y simplemente hacemos que cierre la sesión y redirigimos a la vista INDEX del controlador HOME, y poco más. Luego ha añadido también el método, aquí cuenta el LOGIN, que en este caso de momento todavía lo tengo como petición GET, que creo que lo dejaremos como GET, pero esto lo veremos en el próximo vídeo, y en el método LOGIN, pues lo que haremos será retornar una vista con una pantalla de LOGIN, que hasta el momento no tenemos hecha, pero sí lo he añadido aquí, para que veáis que si pulsamos en el enlace, pues sí que, bueno, sí que no puede volver esta vista, pero no puede volver error, que será lo que hagamos en el siguiente vídeo, ¿no? Ya personalizar esta vista para que no nos devuelva error. Y bueno, la funcionalidad es la que he mostrado antes, ¿no? Básicamente, si registramos un usuario nuevo, que le vamos por el, por cual vamos, perdón, que tengo aquí el SQL también abierto, vamos por el, bueno, creo que íbamos por el 6, por no andar, por no andar parando y mirando, pues vamos a poner prueba, vamos a poner prueba7, arroba gmail.com, y la password, a ver si esta vez no me equivoco, con las validaciones que puse, que ya ni recuerdo las que puse, creo que puse, pues lo que digo, mayúscula, minúscula, y que tuviera algún número, vale, si lo hagamos, vale, si creamos un usuario, e iniciamos sesión, bueno, pues ya nos ha, ya nos ha, ya nos ha, ya nos muestra aquí el, el usuario que acabamos de crear, que por cierto, lo he puesto con, logadosprueba gmail.com, vale, mal puesto el usuario, y bueno, el resto de funcionalidades que teníamos, pues siguen funcionando, ¿no? Veamos la lista, veíamos el, o sea, los amigos que teníamos, en un futuro, bueno, pues habrá que ver que cada usuario, al iniciar sesión, pues vea solo sus propios amigos, no los amigos de todo el mundo, bueno, una serie de funcionalidades, de momento, en este vídeo, quería mostraros como hacer el mecanismo de logout, que bueno, cerramos sesión, y bueno, pues ya nos aparece aquí, registro y login, que eran los, que eran los valores que teníamos, bueno, que hemos, que hemos hecho, que hemos modificado en esta, en este vídeo, si pinchamos en registro, sigue funcionando, podemos añadir otro usuario nuevo, y si pinchamos en login, casca, porque no tenemos todavía hecha, nuestra vista de login, que será lo que hagamos en el siguiente vídeo, crear nuestra vista de login, y añadir un poquito más de lógica, a esta aplicación, y nada, pues con esto finalizamos el vídeo, os dejaré como siempre, el proyecto al completo, en el Patreon, y nada, nada más, si fue de utilidad, dar like, y si queréis compartirlo, por redes sociales, pues ya sabéis, que para que el canal vaya creciendo, me vendrá bien, ya somos más de 4.000, bye bye, hasta luego chicos, Gracias por ver el video